¿Cómo le va Ricardo Villalba? Buenos días. Buenos días Miriam, un gusto escucharla. Igualmente. Bien, quiero preguntarle, ¿se ha suspendido la tarea del inventario de glaciares? No, en ningún momento. Desde que se dio comienzo, justamente a mediados del año 2011, el inventario de glaciares se ha venido desarrollando, digamos, en forma normal, fundamentalmente con la incorporación y la formación de recursos humanos para la realización de todas las tareas que implica el inventario. Obviamente se necesitan profesionales especializados que se tienen que formar en esta especialidad. No encontramos en el mercado laboral argentino gente especializada en inventario de glaciares, algo muy particular y eso ocurriría en muchos lugares del mundo. Y se ha trabajado, se viene trabajando fuertemente, fundamentalmente dado al apoyo de la provincia de Mendoza que inició justamente a través de convenios de colaboración con el Dianigla, los trabajos antes que el inventario nacional, ya se encuentran enormemente avanzadas las tareas en la provincia de Mendoza. Es bueno lo que usted dice respecto de la formación de profesionales, porque en realidad hemos visto que ha ingresado muchísimo personal en el CONICET, que precisamente al cual pertenece el Dianigla y el CONICET de Mendoza, que bueno, que han estado empezando a trabajar en esta tarea. ¿Han tenido que trasladarse a los lugares donde están los glaciares? Bueno, justamente en este momento hay gente, nosotros estamos regresando de una campaña en la provincia de Santa Cruz, donde estuvimos trabajando en distintos sectores de la provincia, fundamentalmente en todos los glaciares que son marginales al campo de hielo patagónico sur. Recordemos que la provincia de Santa Cruz tiene por lejos el mayor porcentaje de glaciares justamente en nuestro país. En este momento hay otra comisión trabajando en las provincias de Río Negro y Chubut. Hoy justamente están saliendo gente para trabajar en los glaciares del Cerro Tronador en la provincia de Río Negro. La semana pasada estuvieron visitándonos gente profesionales de la Universidad de San Juan, con los cuales estamos avanzando justamente en el inventario de la provincia de San Juan. Y este momento es un momento crítico porque es el momento justamente en el cual es posible, digamos, la única época del año donde es posible justamente visitar los glaciares. ¿Y cómo está, digamos, desarrollándose esa tarea? ¿En qué punto está? Bueno, fundamentalmente la unidad de trabajo es la cuenca hidrográfica. Entonces se está trabajando por cuencas en distintos sectores del país. Entonces puedo decir, por ejemplo, en particular para la provincia de Mendoza, que los trabajos se iniciaron en la cuenca del río Mendoza. La cuenca del río Mendoza está completa, es decir, se han terminado, ya están los informes realizados de las cuatro subcuencas en que se dividió justamente la cuenca del río Mendoza. Miriam, puedo comentar que hay 1.613 cuerpos de hielo inventariados solamente en la cuenca del río Mendoza, que representa más de 570 kilómetros cuadrados de superficie de hielo. Todo ese material, digamos, ya ha sido enviado justamente a la Secretaría de Ambiente de la Nación y estamos trabajando por pedido justamente de la Secretaría para que este material esté disponible en Internet, que lo suponemos que va a estar listo en aproximadamente un mes. En la provincia de Mendoza también ya está finalizado y está justamente ahora en etapa de revisión lo que denominamos control de campo, es decir, hay que ir ahora a controlar justamente el trabajo que se realizó en el laboratorio, toda la cuenca del río Tunuyán, que la dividimos en la cuenca del río Tunuyán Norte y en el río Tunuyán Sur, también con algo más de 1.000 cuerpos de hielo. La semana pasada regresó el personal de visitar la cuenca del río Diamante y en este momento hay personal de Llanila, justamente del Inventario Nacional de Glaciares, en la cuenca del río Atuelo. Villalba, buen día. Rodrigo Sepúlveda los saluda, ¿cómo le va? Rodrigo, buen día, un gusto escucharlo. Igualmente. Le quería preguntar, porque uno de los temas más críticos a nivel de opinión pública, me refiero, es lo que ocurre con la mina Veladero en San Juan. Usted decía que se había contactado con el equipo de especialistas que está trabajando en esa provincia, le quería consultar, bueno, la mina está ubicada entre 4.000 y 4.850 metros de altura, ¿qué nos puede decir de la afectación, si es que existe, del trabajo de la mina, de la barra en Veladero, respecto de los glaciares? Bueno, en el año 2005, digamos, esto es una situación particular, ya la provincia de San Juan le solicitó a Llanila la realización de un inventario, justamente, de los cuerpos de hielo en la zona de Veladero. Bueno, tengo entendido, justamente, que ese inventario de glaciares realizado por Llanila es el que debe tener, o debería tener en cuenta, justamente, esta empresa para establecer, justamente, el emplazamiento de sus actividades. Es muy claro que, como lo establece la Ley de Protección de Glaciares, es que no se puede alterar el funcionamiento natural de ningún cuerpo de hielo, por lo cual, no debería haber afectación de ningún cuerpo de hielo, entendiéndose que no podemos construir caminos, que no podemos construir ningún tipo de estructura sobre un glaciar, aunque no podemos, inclusive, por ejemplo, construir caminos cuyo material se ha volado sobre un glaciar, porque, obviamente, al tener material sobre un glaciar, eso cambia lo que se denomina su albedo, es decir, la relación de la cantidad de luz solar que recibe, la temperatura que alcanza ese glaciar, y que puede aumentar, justamente, la velocidad de derretimiento. Ese inventario ya existe, y ese inventario tiene que ser tomado como base, justamente, para avanzar, justamente, en algún tipo de actividad en la región. Con la provincia, por supuesto, está haciendo, obviamente, la Universidad Nacional de San Juan está haciendo, totalmente, todo un inventario nuevo de toda la provincia, que es como charlaba anteriormente, que se está discutiendo, justamente, con la provincia, y nosotros vamos a hacer, justamente, todo lo claro y preciso en establecer con claridad en ese inventario cuáles son todos los cuerpos de hielo de importancia hidrológica, es decir, que contribuyen como fuente de agua vital, fundamental para la región, en la provincia de San Juan y en todas las provincias del país. Doctor Villalba, lo saluda Julio Semoloni. ¿Cómo le va? Buen día. Julio, buen día. Una pregunta en dos. ¿Hay antecedentes de una calidad de inventario de los glaciares como el que se está haciendo aquí en la Argentina? ¿Y por qué motivo le parece a usted que se dejan correr esas informaciones de que se había suspendido el inventario? Bueno, justamente, Argentina, en este tema de inventario y en este tema, justamente, de tener una ley de protección de glaciares, es pionera en América Latina. En este momento, el país de Chile, o sea, Chile, también está realizando un inventario nacional de glaciares, lo cual, obviamente, es muy valioso, empleando metodologías con las que hemos concordado con los colegas chilenos para trabajar justamente de tal forma que cuando estén finalizados los inventarios de ambos países, sirvan de base posiblemente para un inventario de glaciares de toda América del Sur, que sería algo fundamental, algo clave. Sin embargo, digamos, a diferencia de Argentina, que tiene justamente una ley de protección de glaciares que tiene muy claramente establecido qué es lo que podemos y no podemos hacer sobre justamente los cuerpos de hielo y su importancia hidrológica, en la provincia, en el país de Chile, justamente, se hace el inventario, pero no existe una ley de protección. Entonces, Argentina es líder a nivel de legislación ambiental en relación a este tema, y hay muy pocos países del mundo donde existe algo similar. Obviamente, hay países europeos, o países en Canadá, o América del Norte, donde por tradición científica y por tradición cultural, los glaciares forman parte, digamos, del ambiente donde está viviendo mucha gente y, por lo tanto, se encuentran monitoreados, inventariados, con una gran infraestructura meteorológica que permite, a su vez, interpretar cómo esos cuerpos de hielo están fluctuando en el tiempo. Pero, sin duda, lo de Argentina es muy importante. Para mí, obviamente, es muy difícil entender por qué, justamente, existen estas críticas de que no se avanza con el inventario, de que el inventario está paralizado, cuando en realidad no es así. Es decir, si bien, obviamente, Yanigla está coordinando a nivel nacional, justamente, el inventario, existen ya en este momento tres nodos que dependen o que trabajan en forma asociada con Yanigla y que forman parte del mismo proyecto, que se encuentra uno en la provincia de Río Negro, en el Servicio de Información Territorial, en la provincia, perdón, en la provincia de Santa Cruz, el otro en Tierra del Fuego, que está coordinado por la Dirección Hidráulica de la provincia de Tierra del Fuego, y en Tucumán, para el sector del noroeste argentino, que está a cargo de la doctora Ana Llamada en la Fundación Miguel Lillo en Tucumán. Es decir, es todo un trabajo en base a los recursos de los cuales disponemos. Obviamente, los recursos, como en todos los casos, son limitados y esto nos permite, digamos, funcionar, hacer un uso adecuado de estos recursos y nosotros creemos que, obviamente, con todo lo que se ha realizado hasta el momento, se va a cumplir el plazo de cinco años para tener todo el país inventario en cinco años, como establece la ley. Muy bien. Muy completo el informe. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, doctor Villalba. Y, bueno, sabemos que la página es glaciares.org.ar. Sí, la página de glaciares. Existe en este momento una página de glaciares donde la gente puede obtener toda la información sobre, desde información fundamental, de qué es un glaciar hasta, digamos, particularidad de los glaciares que ya está disponible, que es una página de Yanigla, la que acabas de mencionar, Miriam, pero va a existir, digamos, pronto, justamente, también en esa página va a estar indicada, pero una página que va a disponer la Secretaría y que vamos a disponer nosotros, que va a ser justamente el Inventario Nacional de Glaciares, donde se va a encontrar justamente toda esta información precisa sobre los informes elaborados, el estado de inventario en cada uno de los lugares y, fundamentalmente, la cartografía, es decir, el mapa que establece dónde se encuentran esos glaciares. Muchísimas gracias, Ricardo Villalba. No, al contrario, un gracias. Hasta luego. Ricardo Villalba es el director del Instituto de Glaciología, Nibología y Ciencias Ambientales. Esto es Yanigla.